¿Qué es la OEA? Todo lo que hizo el gobierno, reitero, antes y después. Antes de, entregó bonos y en el mismo proceso entregó bonos. Pero además regaló zinc, madera, cemento, bloc, electrodomésticos, comida, dio bonos por adelantado y un largo etcétera de uso y abuso de los fondos del Estado. Digo yo que ahí se están manifestando todos los préstamos por adelantado que se tomaron, que están depositados en el Banco de Reserva y en el Banco Central y el contrato de Aerodón. No hemos visto ninguna licitación ni el inicio de ninguna obra. Un país que está cogiendo prestado para gasto social y para gasto corriente, rumbo al abismo. Pero eso no es el tema. El tema es el uso y abuso de los fondos del Estado donde se estuvo regalando de todo. Entonces, debido a eso, José Dantes, que es el encargado de asuntos jurídicos del PLD, adelantó que van a depositar, ¿verdad? Ante la Procuraduría de Delitos y Crímenes Electorales, para que se investigue sobre la supuesta compra masiva, que no es una supuesta nada. Eso se ve en las redes y se ve el Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales están repletas de cómo se manifiesta en todas partes el abuso de compra de cédula y de voto. Entonces, van a pedir una investigación ante la Procuraduría de Delitos y Crímenes Electorales. Vamos a ver esta historia. Esto fue un fenómeno que nosotros vimos a lo largo de todo el proceso el día domingo. Hubo lugares donde se hacía a la clara, o sea, inclusive gente grabando, gente de los que compraban, estaban grabando en Santo Domingo Este. Pues vimos muchos videos de esto y en otros lugares eso también pasó. No tengo el dato de si es esa cantidad, pero lo cierto, tal y como tú lo comentas, es que esto constituye un delito electoral y nosotros vamos a apoderar al fiscal electoral a los fines de que lleve a cabo todas las investigaciones. El dirigente paralelista avala su argumento en un informe de observadores de la Organización de Estados Americanos sobre la verificación de la compra de documentos de identidad. Porque tal y como dijo la misma misión de observación de la OEA, esto es un fenómeno preocupante que afecta a la democracia y que incide también en el abstencionismo que uno finalmente vio. Porque eso lo que te impacta es que a la gente entienda que su voto realmente no vale y no va a hacer ningún tipo de diferencia porque están comprando cédula por esto, por aquello. O sea que ciertamente yo creo que ya es hora que nuestro país dé una elección de sancionar los delitos electorales. José Dantes cuestiona que se pretenda despojar al PLD del Triunfo en la alcaldía de Dajabón. ¿Qué ocurrió ayer en la tarde cuando fuimos a la Junta Central Electoral para estos fines? Que cuando se iba a comenzar el conteo, la Junta Electoral de ese municipio solo se limitó a contar 11 de 22 boletas. ¿Con qué argumento? Entonces, ahí voy. En esas 11 de 22 boletas, había votos que al final de ese cómputo, si solo se cuentan esas 11, favorecen al candidato del partido de gobierno. ¿Por qué no contaron las otras 11? Porque dicen ellos que la contaron en la Junta Electoral allá. Entrevistado en el programa hoy mismo, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD indicó que hubo algunas anomalías durante los comicios municipales. La misión de la OEA hizo referencia a la alta ascensión en los colegios electorales. La dirigencia del PLD y de la Fuerza del Pueblo se han reunido por separado para analizar los resultados de las elecciones municipales que dan al PRM con la mayoría de las alcaldías. Mire, pero evidentemente, yo siento que la oposición ha sido muy débil, porque cuando se deja esto en manos de José Dantés, que es una persona con elocuencia, pero evidentemente tan pronto comenzó el tema con los alcaldes, se vio el proyecto. Todo el mundo sabe que la crisis que se dio aquí el 18 de noviembre es porque el presidente y Carolina estaban en el este. Y allí hubo un proceso de adquisición última de alcaldes. Y entonces le dejan esto a los dirigentes que, aunque sean miembros del comité político y representen alguna comisión, el liderado mayor no asumió el pleito que correspondía. Observen que, por ejemplo, de Misto Calamontal, las figuras claves del Partido de la Liberación Dominicana no se les ha dejado jugar el rol, ni lo han jugado. Y evidentemente, lo que ha habido de parte de la Junta Central ha sido una entidad que ha hecho su labor administrativa, pero con mucha debilidad y mucha ausencia de lo que son los puntos responsables, porque precisamente la Junta depende de que la presidencia, y fíjense que vino a entregarle la última parte del dinero 48 horas antes de los partidos, y casualmente el sábado hubo una situación en el banco que no se podía usar el dinero tampoco. En definitiva, ha habido un comportamiento irracional. Yo cuando oía que se iban a unificar en alianzas de rescate las comisiones para asumir puntos fundamentales, como sería la vocería, tácticas y estrategias, yo creo que esto, al fin y al cabo, no se cumplió. Parte de la ausencia... O no se cumplió, o hay hipocresía, hay traición, o hay por lo menos falta de dinero. Nosotros teníamos... O todo eso se conjugó. Nosotros teníamos a Héctor Guzmán, que parte de los sábados nosotros, y conversando, yo siempre nos decía que iban a ocurrir cosas, y no estuvimos viéndolas. De manera que hubo ahí conspiración, y reitero, no es verdad que Leti Vázquez pueda decidir ella, por ella, sin el comité político, asumiendo públicamente, contrastar una línea del comité sin que se le llamara la atención. Bueno, mientras tanto, en el día de hoy va a hablar el presidente Fernández, hay que esperar esa locución para mañana opinar de eso, ya vimos la locución de Abel Martínez, ya de por sí, el presidente Leónel Fernández asumió una consigna, en mayo es conmigo, y el PLD asumió la consigna sin desmayo hasta mayo. No obstante, era este viernes cuando se iba a decidir ya depositar las alianzas, que de acuerdo a anuncio que han hecho tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, y todos los involucrados en esta alianza, que por los resultados que vimos ahora el pasado domingo, definitivamente es insuficiente, tienen que profundizar, tienen que hacerla cerrada, como propuso Francisco Álvarez García en una ocasión, y no le han hecho caso. Hay que esperar porque pidieron una prórroga, la Junta Central Electoral se las otorgó, y el martes que viene, de la próxima semana, es cuando ya se van a depositar las alianzas. Por ahí hay rumores de que podría haber la posibilidad de una alianza completa, incluyendo a Abel Martínez, que podría declinar. Sin embargo, otros miembros del PLD han dicho, han propuesto que haya una alianza, a Abel presidente Omar Fernández vicepresidente, eso se sabe que no se va a dar, que es un deseo de JLAP. Pero el caso es que hay que esperar al martes para uno poder definir si ciertamente hay una verdadera intención. Si ahora este golpe del domingo los estremeció, los hizo recapacitar, y ahora de verdad vayan a enfrentar al gobierno como tienen que hacerlo. Buscando los recursos, peleando de manera unificada. Por ejemplo, ¿usted ve ese recurso que va a interponer el PLD? Deberían de ir todos, el PRD, la Fuerza del Pueblo y todos los partidos aliados que se sintieron avasallados por esa elocuencia de cantidad de dinero que se utilizaron. Pero vamos a esperar el discurso del presidente Fernández y vamos a esperar también el martes qué fue lo que finalmente negociaron para enfrentar con éxito que luce incluso remoto, a pesar de los datos que leí de parte de Malone, pero también hay que interpretar lo que dijo Janice Espinal, el presidente Fernández fuerte, pero Luis Abinader también. Vamos a la pausa.